¡Oh, oh, oh! Con heridas de barbecho Con sacadas de manchete Y mi brazo de un guitarro Lo acerco por el palenque Apostando un gallo fino Y me siento suficiente Pa' cantarlo por ahí Al orgullo de Jalisco Se ha nombrado mi padrino Y no tiene masa y calor Porque ella me tiene a mí Y arriba Jalisco, sí señor Se ha quebraba incolorada Tentadora como filo de cuñal Que es la saca de mi brazo Soñadora y cancionera Se ha quebraba y pelionera Palentona y tretencia Como venca de nopal Y un saludo para mi raza de Pichuacán Por ahí también A las patas de un caballo A las patas de un caballo Y en el terreno de la miedoria Y en el escenario Y en el escenario Y en el escenario corazón, que bonito y que bonito, el cegarón del enero, y tomarse en un carrito, un tequila con limón.